Sí, fue bastante duro y más que se nos cayó una compañera, creo que se lastimó los ligamentos y nada, jugamos con tres jugadoras y fue heavy, fue heavy desde el momento cero. El equipo, se jugó en equipo, eso no, bueno, últimamente estamos jugando, nos conectamos, le dicen que juega bien en equipo. Sí, sí, creo que dos, tres, tres, bueno, sí, sí, por suerte, contenta.